Ya estamos viajando en el tren, el insurgente, en el tramo de Lerma a Santa Fe. Todavía es un viaje de prueba. Estamos pasando este viaducto, es de las partes más altas, 80 metros. Es el Cerro de las Cruces, aquí es donde se llevó a cabo esa célebre batalla entre el ejército insurgente encabezado por nuestro Miguel Hidalgo, el padre de nuestra patria, y los realistas. Aquí gana la batalla Hidalgo, pero como era un humanista, se imaginó que si tomaban la Ciudad de México, que ya estaba prácticamente nominada, rendida, iban a haber muchos muertos. Y él decide regresar hacia Jalisco. Por eso el tren se llama el insurgente. A él sí no le perdonaron el atrevimiento de haberse opuesto a la oligarquía. Decía que el único dios de los oligarcas era el dinero. Por eso cuando lo asesinan, le curan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato como escarbiento. Por eso es el padre de los zapatos, porque él luchó por la abolición de la esclavitud. No como usted olvide que lo que quería era nada más la diadema imperial, la corona. Quería que fuésemos imperio y no una república popular, democrática, independiente. Bueno, pues miren con quién vengo. Bueno, va a estar como hay más. Yo muy emocionada y muy agradecida, porque sin duda es una obra que va a beneficiar a nuestros mexiquenses y también a los de la Ciudad de México. Por eso, presidente, muchas gracias. Seguimos su ejemplo y seguimos trabajando para venir a nuestros mexiquenses. Jorge Nuno es el secretario de Comunicaciones y el responsable de estas obras. Él está atendiendo esta importante obra. Necesitamos inaugurarla antes de que concluya nuestro mandato. Miren, estamos pasando por uno de los túneles. Miren esto. Platícanos, Jorge. Sí, presidente. Bueno, estamos ya en los 10 kilómetros que unen la estación de Lerma y que se conectarán con Santa Fe. Estamos en el bitúnel. Tiene aproximadamente unos 10 kilómetros. Esto ya había sido terminado desde el año pasado. Aquí ya pudimos hacer algunas pruebas. Por eso es que el tren ya puede circular a una buena velocidad. A principios de este año fue que se terminó la obra civil saliendo del bitúnel hasta llegar a Santa Fe. El proyecto estará terminado en agosto, presidente. Presidente.